Eulalio González, Piporro. Ellos son todos los hijos del famoso actor. El famoso actor mexicano Eulalio González, Piporro, contrajo matrimonio con Ernestina Valle, con quien progreó cinco hijos. Bienvenido a tu canal de detenimiento favorito. Comenzamos. Durante las últimas semanas, los usuarios de redes sociales se mantienen más al pendiente e interesados sobre la vida de diversos actores y actrices quienes participaron durante la llamada época del cine de oro mexicano. En este sentido, es importante señalar que no solamente María Félix, Pedro Infante, Javier Solís o Jorge Negrete destacaron entre la oleada del cine mexicano, que hasta la fecha es recordado por las personas quienes siguen esta época del cine de oro en México, sino que existen diversas figuras que si bien no son tan recordadas como las antes mencionados, sí lograron destacar en dicha época por sus actuaciones dentro del cine. Tal como sucedió con Eulalio González, mejor conocido como Piporro, un personaje que divertía a chicos y a grandes en películas de la denominada época de oro del cine en México. Y cómo no, si se trataba de un tipo norteño, dicharachero, valiente, bonachón, cantante y galán. Lo tenía todo. El ídolo norteño participó en más de 74 películas en las que compartió créditos con grandes actores como Pedro Infante, Sara Montiel, Demetrio González, Miroslava, Clavillazo, Resortes, entre otros. De hecho, hasta llegó a compartir la pantalla con Vicente Fernández. Eulalio González Ramírez, mejor conocido dentro del gremio artístico como el Piporro, quien nació en Los Herreras, Nuevo León, el 17 de diciembre de 1921 y murió en San Pedro Garza, García, Nuevo León, el 1 de septiembre del 2023. Pero, ¿quién fue Piporro? Piporro fue un actor, locutor, guionista, cantante y compositor mexicano, quien destacó por especializarse dentro del género de la música norteña y mariachi. El famoso durante su juventud iba a estudiar medicina, sin embargo, decidió abandonar la carrera y dedicarse a la contaduría, en donde a pesar de haberse titulado, nunca ejerció. Fue en realidad el periodismo lo que le llamaba la atención, por lo que logró entrar a trabajar en el periódico Provenir en Monterrey como reportero y estenógrafo, cubriendo así una nota diaria para la estación de radio XEMRAM. Fue a finales de la década de los 40 cuando decidió hacer una audición para interpretar a un personaje llamado el Piporro. En una serie radiofónica, ahí viene Martín Corona en la XEQ, protagonizada por Pedro Infante, logrando así un rotundo éxito y aceptación por parte del público mexicano. Posteriormente, el éxito del famoso dentro de la radio lo llevó a ser contratado para la cinta El Enamorado y años después debutaría al lado de Miroslava en la cinta La Muerte Enamorada. Poco a poco el famoso fue participando en diversas producciones cinematográficas, destacando por su sentido del humor, su talento y forma única de interpretar canciones y emblemáticos personajes. ¿Quiénes fueron sus hijos? Además, las personas comenzaron a mostrarse mayormente interesados sobre su vida privada, algo que el actor pocas veces dejó entrever. Específicamente, las personas se preguntaban acerca de las relaciones efectivas que mantuvo, ya que el famoso actor incluso tuvo cinco hijos. Eulelio González, mejor conocido como Piporro, contrajo nupcias con Ernestina Valle, el 20 de marzo de 1957, matrimonio en donde procrean sus cinco hijos. En ese sentido, los usuarios de redes sociales se preguntan ¿Quiénes fueron sus hijos de Piporro? Se trata de Pablo González Valle, Eulelio González Valle, Elena González Valle, Ernestina Valle y Elvira González Valle. Antes de irnos, te invitamos a darle pulgar arriba, compartir con sus amigos y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas al tanto de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.